Vamos a ver una vaina, vamos a aprender portugués. Ok. Ojo, yo no podía entender porque yo estaba en Brasil, yo estuve allá, ¿cierto? Y no tenía transporte y le dije a una muchacha, hola, você, así, hola, você, por acá donde encuentro una boceta para ir a mi hotel. Y esa mujer me miró feo, me pegó, yo decía, ¿pero qué le pasó? ¿Qué pasillo? ¿Qué pasillo? ¿Por qué? Que me explique. Bocetas no se puede decir en portugués. Ah, ¿por qué? Creo que hay transporte, hay metro, hay otras cosas. No, hay transporte, hay metro, hay bus. Y entonces la boceta eso es qué? La boceta es la parte íntima de la mujer. Pero, pero, o sea, de la forma más... O sea, lo más vulgar, vulgar. Vulgar, vulgar, vulgar. Ah, con razón, con razón no me ayudó. Y sabe lo peor de todo, me acuerdo que una vez me había a mi papá muerto de la risa, cogió en el periódico y el titular del periódico era, choque de bocetas mata cinco. A mí me pasó con un tipo otro día. Primero me dijo que me iba a matar. Sí. O sea, nosotros estamos ahí y él llegó y me dijo, hey, boceta, te voy a dar bala. Y después sacó un montón dulces. Yo no entiendo eso. Porque bala en portugués es caramelo. Ah. Ajá. O sea, cuando uno le da bala en portugués es que le dan caramelos. Es caramelos. Son muy distintos aquí. Sí. Sí, aquí yo tengo un amigo que da bala y es mero caramelo. Ay, amiga. Y la peor. Un señor tenía un buzo, un saquito lo más de bonito. Ay, yo le dije, hey, me gusta mucho tu saco. Y que usted viera así, señor. Que ofendía, se pegó. Él es, es testículos. A las peloteiras. O saco o es peloteñas. Sí, hay que pena estar diciendo eso aquí. No, oiga, qué pena yo allá que dije saco. No siempre es grave decirlo porque uno puede decir, por ejemplo, cuando alguien te está fastidiando, tú puedes decir, está me hichendo saco. Está me hichendo saco. O sea, ya, ya, ya. Sí, está me hichendo saco. O sea, que uno puede decir, a ese man le falta, a ese man le falta carácter, hermano, tenga saco. O sea, ya, 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 Gracias.